Hey muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de RigiFootball El día de hoy teníamos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados de las Chivas Y es que bien el día de hoy sabemos que Pizarro está en ciertos problemas, que Chivas también tiene ciertos problemas en cuanto a la economía Pero ha llegado al parecer la salvación, pues Jorge Vergara estaría negociando un patrocinio de 20 millones de dólares Así como lo escuchan 20 millones de dólares con la marca Home Depot Y es que esta cifra claro que liberaría de muchos problemas a los rojiblancos y evitaría la posible salida de sus jugadores más importantes Pues bien sabemos que últimamente las deudas, las primas por ciertos campeonatos no han sido pagadas Y este patrocinio con esta gran marca comercial vendría excelente para el equipo de las Chivas Ante todo la gente ha estado bastante molesta, pues sabemos que Rodolfo Pizarro estaría muy cerca de llegar al equipo de Monterrey Mientras que Alan Pulido sería otro candidato a fichar por el club regio Y una buena noticia como esta de tener 20 millones de dólares y poder solventar todo este tipo de gastos Claro que vendría muy bien para el equipo de las Chivas y su afición Así que bueno chicos hasta aquí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Es tu fuerte fútbol, hasta luego